¿Qué pasa? Bienvenidos a mi canal, yo soy Tito Meches y como cada domingo ya sabéis traemos una nueva reacción de Dragon Ball En este caso la verdad, tenía ganas un poco de desconectar de lo que es Super, y bueno en este caso de la película Super Hero Que las últimas dos reacciones, si no me equivoco reaccioné a la película, obviamente faltan más escenas que reaccionar Y las traeré, pero por supuesto ahora quería traer de Dragon Ball pero de otra época En este caso vamos con Dragon Ball GT y un momento que de verdad os aseguro que os va a gustar muchísimo Así que sin más rodeos, vamos ya con la reacción Bueno chicos vamos a empezar ya la reacción a ese Gokita Super Saiyan 4 haciendo el Big Bang Kamehameha Yo creo que de los momentos más icónicos de GT y en general también de Dragon Ball creo que es un momento muy muy increíble Y vamos a verlo en japonés primero Tengo que decir que la verdad a mi el Super Saiyan 4 pues es estéticamente mi transformación favorita Si que es verdad que entre Vegito y Gogeta los dos me gustan mucho pero yo elegiría un poco más a Vegito Me gusta más tío con los pendientes Potara no sé Me gusta más su estilo un poquito más aunque Gogeta mola mucho Pero si que es verdad que este Gogeta Super Saiyan 4 por la estica que tiene Da igual el vellito que se ponga al lado que lo prefiero Así que ahora si vamos a ver ya este Masakonosawa más Ryo Orihakawa que obviamente es Vegetta Así que vamos a darle ya Let's go Que bueno hermano Que bueno tío El japonés es espectacular como siempre y ese Big Bang Kamehameha Me flipa como Como Gogeta Super Saiyan 4 se chotea de Omega Shenron Una pena que solo duraba tan poco Esa transformación pero iba sobradísimo en lo siguiente Vamos a verlo en chino cantonés Los nombres los estáis viendo arriba yo la verdad esta vez no lo voy a decir Vamos a ver Vamos a ver Es un idioma distinto Si Pero Porque el ataque Lo tienen que decir distinto Es que no tío No lo comprendo Vamos ahora a ver el tailandés Que yo ya pues bueno me espero cualquier cosa De De nuestro amigo Pata Mas Kaiwan Bueno Ojo eh Ojo Ojo con el tailandés Que A ver No es que me haya gustado mucho La verdad De igual que más o menos como el chino Pero Si que Tengo que decir que ha dicho Big Bang Cuidado Cuidado No me esperaba nada del tailandés No se si tu te esperabas algo No seas mentiroso No te esperabas nada Y hoy ya ha dicho Big Bang Así que Pues Por ahora El tailandés superior Un poquito Al chino Vamos con el hebreo Ojito Eh He pegado un pequeño lagazo No se si ha sido mi ordenador O es que esta grabado Si Vale Bueno bueno Vamos mejorando Oye Vamos mejorando eh No he escuchado un poco raro Como he dicho el Big Bang Es como así medio riendo Se parecía, no sé Ha estado curioso, gracioso La verdad me ha hecho gracia Pero ojo, hasta ahora De los tres, del chino, el tailandés Y el hebreo Ha sido el mejor No sé si para aprobado Ahí podría estar aprobado, sí, pero Pero bueno, vamos mejorando Vamos con el francés Aquí, si no me equivoco Hasta ahora, mirad Todos los que hemos visto hasta ahora Lo estaban haciendo Dos actores de doblajes Lo cual me parece muy bien porque Ya sabéis que el japonés es el original Es el primer doblaje, de donde sale Entonces es la referencia Y hasta ahora en todos, por lo menos, más o menos Aunque lo hayan hecho mejor o peor Sí que había los dos actores haciéndolo Pero ya en el francés vemos el primer error Solamente está uno Que supongo que será Goku Enric Le Grand Así que bueno, ahí ya Vamos a ver cómo lo hace ¿Qué? 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 Mega no sé qué, no sé cuánto qué Tremendo porrazo que se fumaron los franceses De verdad, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Aparte, esa voz De... no sé, tío O sea Parece que... 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 que Goku Francés era un camionero ¿Tú ves bien? ¡Je vais te envoyer Promotar retratar en enfer! ¡Mega super vac de Ferla! ¡Mega super... 20.000 porros me he fumado! Madre mía, el francés Lamentable, o sea Lamentable O sea, está el hebreo mucho mejor Hasta ahí está la ND Ha dicho al menos Bim Bam, ¿sabes? La verdad que el francés Bastante mal Bastante mal Y encima Ha sido nada más que Un actor de doblaje Cosa que el italiano Por lo que estamos viendo También Pablo Torrisi O no sé si se dice así Pero qué sé No sé Vamos a verlo el italiano Eso basta Diamole un taglio Es hora que tú Esparizcate a questo Big Bang energético ¿Por qué, tío? Con lo bien que había empezado Big Bang energético Quiero escuchar otra vez Es hora que tú esparizcate a questo Big Bang energético Oye, ese grito de Omega Está bien, ¿eh? Me ha molado ese grito Pero ya centrándonos en lo importante del vídeo La verdad que No sé, tío Big Bang energético O sea que No sé Estaba pensando en alguna Energética Algún monstruo O algo así Goku No sé No sé Qué estaría pensando la verdad Pero bueno Al menos ha dicho Big Bang Un poco mejor que el francés Pero hasta ahora sinceramente Creo que Que el hebreo Sorprendentemente El hebreo Es el que creo que mejor lo ha hecho Por lo menos esa parte Esa parte que es la más importante La que estamos aquí analizando Si dicen Big Bang Kamehameha Condenado El gallego Hostia tú Vemos que también Se repite Desde el francés Ahora en adelante El francés y italiano Y ahora el gallego Solamente un actor Me temo No sé por qué Que el castellano También va a ser un actor Porque ya sabéis Que el doblaje de España En su momento En Z GT Venía del francés Y todos los errores Los cogimos de ahí Entonces me da a mí Que también va a ser un actor De dobla El latino No sé No sé Veremos a ver Rematemos ya Dragón Duna estrela En ti irás Pro a otro mundo Ondas vitales Grande impacto ¿Ondas vitales? Gran impacto Estrela En ti irás Pro a otro mundo Ondas vitales Grande impacto Vamos con el portugués De Brasil Que Nuestro Compañero Wendell Y Alfredo Nos van a deleitar Con ese Big Bang Kamehameha Vamos allá Vamos allá Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Ha estado muy bien Sinceramente El portugués De Brasil Ojo Ojo El portugués De Brasil Do Brasil Ha estado bastante bien En lo personal Después del japonés El que más me ha gustado Pero Ya sabéis Compañeros Amigos míos Que cuando Siempre que hay algo bueno También hay algo malo Así es la vida Y pues Nos toca con el portugués De Portugal No de Brasil Y aquí pues Bueno Se puede venir La catástrofe Vamos con Enrique Y Joao No Joao Félix Joao Loí Vamos allá Vamos a acabar con esto Dragón de una estrela Ahora voy a enviar Para otro mundo Big Bang Kamehameha Pero tío Pero tío Pero tío Pero qué es esto Pero qué es esto No tío Es que Una vez más Cuando El portugués De Portugal De verdad Yo no tengo nada Contra Portugal Ni nada De verdad Yo de verdad O sea me encanta Me encanta Estas todas Yo disfruto Pero no sé Qué se le pasaban Por la cabeza Cuando hacían esto De verdad O sea Es que no tiene ningún sentido Es que si tú haces Una cosa Para hacerla mal O sea tú te propones Y digo yo quiero hacer esto mal Te digo yo Que no lo haces tan bien Como los portugueses De Portugal De verdad O sea Bueno como los portugueses De Portugal Ay Dios mío Oye es que ya me están dejando tonto Tío Más de lo que estoy Así que Dios mío Quiero Esto hay que verlo Esto gente Hay que disfrutarlo Me encanta Me encanta Ahora te voy a enviar Para el otro mundo Más o menos se entiende Pero O sea lo dice primero uno Y luego Como unos segundos Como Como si estuviera un poco retardado ¿Sabes? Lo dice el otro En vez de decirlo A la vez Lo do a la vez Coño Que están en el mismo cuerpo fusionado Y no Lo dice uno por un lado Y luego lo dice otro Como medio segundo Un segundo después Aquí te vi Mámenos Y luego empieza así Es como Yo creo que es esto Y bueno Y el grito ya Y el grito ya Es que parece que No sé No sé gente Que puntuación Daría al portugués La verdad No sé No sé Quiero que lo dejéis vosotros Mejor Mejor Vamos con el El inglés Americano Vamos con Sean Y Chris Vamos allá Big Bang Come on Eh Eh Very good eh Nice Nice Muy guapo eh Me ha molado Me ha molado mucho tío La voz de Gogeta Sinceramente Me gusta mucho Y Pienso No sé La sensación que me da ahora mismo Así tal cual Viéndolo por primera vez Como todos Es que Creo Que se ha comido Palabras O sea Es decir Que se ha quedado como mucho tiempo Eh Sin hablar ¿Sabes? Como que Falta diálogo Creo yo La sensación que me ha dado No sé si es así Con respecto a lo original Creo que ha hablado poco Pero no se le ha dado como un toque Como Interesante Y luego creo que la parte del Big Bang Ha estado Epic Ahí no hay como un silencio Bastante rato Lo rompe Lo rompe Me encanta Me encanta Llegó Españita Lo que me temía Se hizo realidad Bueno Miguel Ángel Montero ¿No? Va a ser el único Que pues Va a A doblar No va a haber dos Y Y pues nada Vamos a ver Maldición Te mandaré al otro mundo Y sin rock Del que nunca debiste haber salido ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué es esto? O sea Lo que quería decir Lo he mandado a gente Porque quería decir Eh Es la voz de Vegeta ¿No se fue? Del que nunca debiste haber salido Ondas vitales ¡Ya! Encima el cabrón del vídeo Que por supuesto Voy a dejar la descripción Abajo Dejo estos doblajes Un crack El que recopila Todos estos doblajes Por supuesto Voy a ir a su vídeo Darle un like Y también Por supuesto Si os está gustando Mi reacción Pues Le dejas un like Que no te cuesta nada Y a mí me ayudas un montón Y ahora ya centrándonos En la verdad Que me ha gustado mucho Que haya puesto el cabrón Ondas vitales ¡Ya! ¡Joder, tío! Del que nunca debiste haber salido ¡Ondas vitales ¡Ya! ¡Guau, guau, guau! La verdad que Se parece bastante al gallego O sea Es muy, muy, muy similar Solamente que obviamente Eh Diferente, ¿no? Por el idioma Y tal Pero Es como un calco Como un calco Y No sé, tío Había varias perlitas, ¿no? Entre el francés Que había dicho El mega super No sé qué El castellano gallego Eh Ondas vitales Aquí por doquier Si no Si ya de por sí una Una onda vital Era como Tío Un poco como que Mi sangre en el oído Ondas vitales Más ya ¡Guau! ¡Guau! Demasiado internet por hoy, ¿sabes? O sea, es como Ya, por favor Ya Pero es que lo de Bueno, Portugal Portugal es aparte, ¿sabes? Portugal es como un asterico Un paréntesis Y lo dejamos aparte Porque eso es Eso es Increíble Es una joya Es algo Es un arte abstracto Que hay que Que solo unos pocos Podemos apreciar, ¿no? Vamos Ya con el final No tengo que hablar Vamos con el español Latino, gente Supongo que ya será el último Sí, seguro Siempre es así El latino para el final Mario Castañeda Más René García Esto sí me gusta Los dos capos de capos ¡Maldito! Vamos a acabar de una vez por todas Una estrella Con esto te mataría a otro mundo ¡Mi banca de Kamehameha! Sí, señor Sí, señor Esto sí que es Joder Vamos a verlo otra vez ¿Por qué? ¿Por qué quiero? Porque esto es un deleite Con esto te mataría a otro mundo ¡Mi banca de Kamehameha! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, gente! Me ha encantado René Y Goku ¿Qué decir más? ¿Alguna vez tan decepcionado? Por camino Y a ti Menos Así que chicos Esa ha sido la reacción de hoy Espero que os haya molado mucho Y si es así Que le des un pedazo de like Porque ya sabéis Cómo va el tema Del algodismo de YouTube Que va un poco ¡Eh, eh, eh! ¿Sabes? Así que pues bueno Si le das a like Pues me ayudas un montón Porque si te ha gustado Pues no te cuesta nada Y así haces que el vídeo Pues se posicione Un poquito mejor Y pues pueda verlo más gente Y por supuesto Pues nada Simplemente Lo de siempre, ¿no? Tenéis mi Instagram por pantalla Si queréis seguirme Pues ahí voy avisando Cuando subo un nuevo vídeo Y pues tenéis ya activos Lo que son los VIP del canal Que ya tenemos algunos Que siempre los saludo Al final de cada vídeo Y que pues yo te invito A que te unas A nuestra comunidad Y ahora sí ya Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! Y me despido del vídeo de hoy Gente agradeciendo A todos esos brothers Que están suscritos A los VIP del canal A los miembros Z A los que llevan un mes o más De verdad Muchísimas gracias a todos Pero en especial Quiero agradecerlo A Anakin Paul Porque es miembro Jesus del canal Y eres un auténtico capo hermano Si queréis disfrutar De mayores ventajas Ya sabéis que tenéis disponible La pestaña de los VIP del canal Y así además podéis ayudarme De una forma más intensa Muchas gracias a todos Nos vemos en la próxima mi gente